Las últimas conversaciones con los dirigentes de la cooperativa indican que están muy avanzadas las negociaciones con Fonterra. Obviamente no es la única oferta que tienen. Sancor no deja de ser una cooperativa con marca muy prestigiosa en el mundo, sobre todo en su proceso de gestión y de calidad de productos, y es muy importante. Fonterra, ustedes saben, monopolio cooperativo mundial, líder en la comercialización de productos lácteos y demás. Sería una asociación entre semejantes. Bueno, la negociación es tan avanzada. Del 1 al 10 yo le pondría un intermedio, un 6, un 7, esperando que eso se pueda resolver. Centeno depende mucho de esta resolución. Yo hubiera querido que ya lo hubiéramos... Además, nosotros propusimos de Santa Fe una propuesta concreta para resolver esto, que armar una cooperativa de trabajadores a partir del pasivo laboral. Pero todo está supeditado a las negociaciones finales. Los trabajadores de Centeno están cobrando su sueldo. No están al intemperie. No es que están, desde el punto de vista de la asistencia económica, sin ninguna contención. Vienen cobrando en 3 o 4 cuotas su sueldo. Lo que sí tienen mucha incertidumbre de cara al futuro, ¿no? Que es lógico. Pero esto no depende de nosotros, está dependiendo de las negociaciones finales de Santa Fe.